A ver, ¿para qué sirve la prepa? No te enseñan nada que de verdad necesites en la vida. Lo curioso es que, pues sí aprendes muchísimo, pero lo aprendes fuera de clases. Decíamos que íbamos a ser amigos toda la vida. Y luego, llegó ese viaje de generaciones. Esta es la historia de la última noche que estuvimos en Vallarta. Este Juan... Juan Mendoza. No, Javier. Canek. Cacem. A ver, no les voy a contestar. ¡Ya, María! ¡Vino! Me tiré al botones del hotel. ¡Ya! ¡Uy, uy! Acabo de ver a la CSP de la CSP. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cuarentona súper ponchable? ¿Días que ya no es tu mamá? ¿Qué es eso? ¿Elías? ¡Yo quiero! ¡Pruébalo! No manches, güey. Pero es tu amiga. Su mejor amiga es tu novia. ¡Me voy a ver! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!